Pero antes de despedirnos, que me haga un poquito de la calle Pou. Ah, él está como loco desde que te vio a salir a la calle Pou. No, no, que... Buenas noches. Es un placer para mí estar acá. Con Nico. Y con el doble de Sebastián. Espero que hayan pasado bien. Y nos reencontramos la próxima, porque ustedes saben que las nubes pasan, pero sacate la careta queda. Hasta mañana. Qué genio, no, no, un genio.